Con la cacha del arma. Sí, es correcto. Trataré de defenderme, quizás por la delineo en este momento, por las armas. He tratado de retener a uno con el arma, pero vine el otro y me comenzó a golpear, a golpear, a golpear. Y de ahí en el piso también me han empujado, me siguen golpeando y me han arrastrado a esta parte. Pero lo pueden haber matado. Bueno, lamentablemente se llevaron, como les mencioné, 5 laptops y la caja fuerte junto con mi documento de identidad, mi DNI y mi celular. Pero realmente a él lo que le está preocupando, y ya lo habíamos mencionado en la nota, es que aparezca su perrita de 3 años. Acá en la foto se puede ver bien su carita. Es una perrita de tamaño medio, su colita es peluda, tiene 3 añitos y responde al nombre de Rubiña. ¿Tú no te diste cuenta en realidad si es que le llegaron a herir? En las imágenes se ve claramente que la perra va a querer morderle, pero el hombre le dispara. Pedí para el piso, no puedo ver si es que le cayó la bala, pero ella salió inmediatamente corriendo y hasta ahora no regresa. Ahora, lo que también llama la atención es la actitud de la policía, porque acá los delincuentes llegaron a olvidarse, me dices, una gorra, ¿qué más se llegaron a olvidar? Una gorra y una mochila. Fácil, ahí están las huellas de ellos también. ¿Qué cosa te dijeron en la comisaría de sur? Eso, aparentemente es la huella, ahí están todas las huellas, obviamente se llevaron los peritos, pero me dijeron que prácticamente eso no vale nada. Pues sí te dijeron, no vale nada. Sí, porque uno se imagina, está su la gorra, su adén, las huellas en su mochila que han dejado, me dicen, prácticamente ahí no se puede sacar nada. Vamos a sacar las huellas nada más. Karina, una consulta adicional que quizá le podrías hacer es lo siguiente, hemos visto cámaras de seguridad al interior del local, pero cuando ellos salen, porque ahí solamente se ven las gorras, pero cuando ellos salen quizá podamos ver los rostros de estos sujetos. ¿Hay cámaras de seguridad en los exteriores de esta tienda? Sí, ahí justo estamos viendo las cámaras de seguridad de esta tienda, pero se les llega a ver el rostro cuando ellos ya salen, porque uno de ellos ya no tenía los lentes, ni los antiguos, ni la gorra. ¿Deben prohibir? Bueno, efectivamente, se llega a ver con las cuatro cámaras que tenemos, cómo están asaltando. ¿El rostro se les llega a ver? En todo momento se ve que están con lentes. Bueno, eso es complicado poder ver, así me ha dicho la policía. Karina. Y has entregado todo ese material. Hasta qué huevo, no hay pata para la vez. La verdad que nos sorprende la actitud de estos policías de no brindar inmediatamente esta cobertura en la investigación que solicitan las víctimas, pero es probable que esta perrita, por lo mismo que es hogareña, es de casa, es conocida, y estaba en muy buenas condiciones, está limpia, alguien la haya recogido, alguien le esté dando cobijo en una casa. No sé si pueden compartir el teléfono para que las personas que están viendo este enlace puedan llamar. Hay una familia que está desesperada que busca a Rubiña y quien la tenga probablemente los pueda llamar y darle la noticia para que la pasen a recoger. A ver, veamos esa posición. Sí, a ver, vamos a decir en los teléfonos 997-796-466. A ver, repito, 997-796-466. Por favor, llamen, no llamen para hacer bromas, no llamen para mentir. La verdad que uno se angustia, la mascota es como un familiar que tiene tres años y obviamente estás preocupado por la situación de ella porque no regresa. De luego, es parte de la familia, es alguien que amamos con toda nuestra vida. Como te dije, lo material se recupera, pero ella es mi hermanita. Es todo lo que tenemos, como un integrante más de la familia. Claro, hay mucho que... No va a pasar nada, han sido dos delincuentes armados, han podido perder la vida. Así que, muy importante que en esta zona también se ponga seguridad porque me dice Arnold que hay un montón de negocios y así nomás no pasa serenazos ni la policía. Estos son ladrones peligrosos, con arma en mano, ha podido ocurrir una tragedia. Estamos seguros que alguien va a llamar y va a reportar a esa perrita para que vuelva a su casa. Seguramente nos lo comentarás más adelante. Esperemos que así ocurra, Karina. Gracias por este enlace. Vamos a ponerlo en las redes sociales.